Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Alianza Lima vs Binacional, poderoso del sur, a un paso de consagrarse como campeón de la apertura de la Liga 1 Fecha ahora canal y todo lo que debes saber sobre este partido, miren el video por favor Alianza Lima vs Binacional FC en vivo por la jornada 15 del torneo apertura 2019 de la Liga 1 este domingo 26 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva La transmisión va online desde las 4 pm, hora peruana, por Gol Perú Sigue el minuto a minuto por libero.p Alianza Lima vs Binacional FC, se ven las caras en un verdadero partidazo que podría definir al campeón de la apertura tras la caída de Sporting Cristal ante Melgar en el aberto Gallardo Sin embargo, los blanquizules buscarán el triunfo pensando en el clausura y en la tabla del acumulado Alianza Lima llega golpeado a este duelo ya que en la jornada anterior perdió 2-1 ante Alianza Universidad y perdió una clara chance de ponerse entre los 4 primeros por lo que buscarán volver al triunfo y cerrar de la mejor forma posible el apertura Todo lo contrario sucede en Binacional El poderoso del sur es el puntero y le lleva 5 puntos de ventaja al único equipo que podría impedir que grite campeón Cristal En caso consiga obtener los 3 puntos en Matute, llegaría a las 8 unidades y sería inalcanzable Pero Binacional viene de sufrir una dura derrota en Juliaca como local este año Al verse superado por Sport One Cayo, conjunto que lo venció por 3-1 Y el PT Javier Arce podría realizar cambios en la alineación Por lo pronto, todas las miradas estarán puestas en este duelo para ver si finalmente Binacional A dos fechas de que el torneo llegue a su fin, grite campeón o no en el Alejandro Villanueva Alianza Lima vs Binacional en vivo Probables alineaciones Alianza Lima Gallese Riojas Godoy Beltrán Rosel Quevedo Fuentes Cruzado Matsuda Arroé Afonso Binacional Araujo Pérez Córdoba Cambou Reyes Astorga Tello Auber Polar Millán Rodríguez ¿A qué hora ver Alianza Lima vs Binacional en vivo Online Perú México, Panamá, Colombia y Ecuador 4pm Estados Unidos 4pm Et Barra 4pm PT ¿En qué canales ver Alianza Lima vs Ayacucho en vivo Online Gold Perú Movistar Televisión 14 SD Y 714 HD Y en el Instagram El Dios de los Deportes También se transmitirá en vivo y en directo